Desde el Proyecto Especial Alto Mayo, saludamos a Moyo Bamba, capital de la región San Martín, por la realización de uno de los eventos más grandes de la Amazonía, vigésimo Festival de la Orquídea y la décima Exposición Internacional 2015. E invitamos a toda la población a unirse y resaltar la admiración por la flor más bella del mundo. Proyecto Especial Alto Mayo, Gobierno Regional de San Martín, inclusiva y solidaria.